¡MÚSICA! 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 Presidente de la Democracia Española, quien fue investido doctor honoris causa por la Universitat Politècnica de València en el año 1998. Escuchamos a continuación al rector de la Politécnica, Francisco Mora, quien se ha referido a Suárez como persona excepcional. Don Adolfo Suárez fue honoris causa nuestro en el año 98 y es una persona de una altura muy singular, un gran estadista, una gran persona y que llevó a cabo cambios en muy poco tiempo. Fue muy valiente, tomó decisiones, muchas decisiones en poco tiempo y creo que, como dijo José Luis Manglano en su laudatio cuando lo investimos doctor honoris causa, fue una persona que fue capaz de cambiar la arquitectura, la estructura de todo un edificio, con los vecinos dentro, dando todos los servicios sin que nada dejase de funcionar. Y además lo hizo integrando a todos, tuvo que, tras 36 años de dictadura, acertó integrando todas las sensibilidades políticas sin provocar ninguna ruptura, por lo cual fue una persona excepcional. Y la de hoy ha sido una jornada en la que un grupo de chefs de la Comunidad Valenciana han preparado los platos del futuro, nuevos colores, sabores y también nuevas texturas, pero con los ingredientes de siempre. Esta ha sido la sexta edición de las Jornadas Ciencia y Cocina de la UPV. Verduras y frutas, color y sabor, nada de esto puede faltar en la cocina del futuro. Así lo han recalcado los chefs e investigadores que han participado en la sexta edición de las Jornadas Ciencia y Cocina de la Universitat Politècnica de València. Un encuentro donde los profesionales han presentado atractivos platos hechos con los productos de siempre. Hemos contado con cocineros de la Comunidad Valenciana, la mayoría de ellos muy jóvenes o con nuevos proyectos, con lo cual era un poco el, ahora estáis iniciando o estamos iniciando lo que dentro de unos años ya será la cocina del futuro en la Comunidad Valenciana. Y además también porque la hemos organizado este año con una perspectiva, teníamos la colaboración del aula de la infancia y la adolescencia de la universidad y entonces la hemos organizado desde la perspectiva de, los cocineros jóvenes cocinan para nuestros jóvenes y entonces era un poco el dar una visión distinta. La cocina del futuro, también la de hoy, requiere de la correcta selección de los ingredientes. Respetando su composición podrán obtenerse variedades cromáticas y texturas diferentes que permitirán sorprender al consumidor. Lo único que hay que hacerla es respetarla desde la producción y cuando digo a la producción insisto en cultivar lo más diversamente posible desde variedades con diferentes tonalidades a variedades con diferentes texturas y variedades con diferentes sabores. Y luego respetarlas también en cuanto a su composición, porque esa composición es luego la que nos va a dar esas diversidades cromáticas desde los verdes, amarillos hasta los morados y rojos. En esta línea el chef Yelel Cañas propone como aperitivo palitos de leña comestibles. Lo que intento hacer yo es buscarle un contexto a cada producto, si estamos utilizando eso, en este caso los palos del bimi, pues es una verdura, lo vamos a intentar transformar siempre en algo que por ejemplo choque a la cabeza, a nuestra forma, a lo que estamos acostumbrados y a la vez que sea que tenga un contexto, que esté en el contexto de esa misma verdura. Cuando tú juegas con un producto y lo intentas transformar en algo de su contexto, siempre te va a ser mucho más fácil que si quieres transformar en algo completamente diferente, entonces siempre tenemos que buscar una asociación. Y a los chavales que se han sumado a estas jornadas de ciencia y cocina, se les ha enseñado lo importante que es el consumo de frutas. Para hacerlo más divertido nos han propuesto una receta divertida y nutritiva. En fin, que en la cocina de hoy y en la del futuro no debe faltar ni la fruta ni la verdura. Nos adelantamos a la agenda de la UPV, pues esta semana es protagonista la música en Valenciano. La primera propuesta es el ciclo de conciertos Matisos que arrancará este jueves. La segunda iniciativa, a la que también se ha sumado la Politécnica, es el Festival Hostes de Música en Valenciano, que tendrá lugar este fin de semana. La Universitat Politècnica de València col·labora en el ciclo Matisos que ha organitzat la productora Metrónom. La iniciativa, que naix amb l'objectiu de promoure la música en Valencià, comptarà amb la participació de 15 grups que actuaran repartits en 7 concerts. El primer d'ells tindrà lloc aquest dijous 27 de març a la sala Matis. Les entrades es vendran a 5 euros per als estudiants universitaris. Un ciclo que comença el 27 de març i durant 7 dijous fins al 20 de juny, que és divendres justament, tenim actuacions que tenen dos grups o tres, en algun cas, amb apostes molt interessants. Des d'apostes noves com Andreu Valor, ja bastant consolidades, sentem els concerts, amb apostes un poquet més consolidades, com Pepeta i Marieta. Per altra banda, també aquesta setmana, de divendres a diumenge, es celebra el Festival Hostes de Música en Valencià, organitzat per la Casa Calva. Tres sessions de música al voltant de la poesia i la cultura popular. Amb una aposta un poc diferent, un poc més tranquil·la, amb un public, diguem, no tant de poc rock, sinó un poc més tranquil·l. Tenim Òscar Briz, per exemple, un poc Miquel Soler, tenim una balancí, que és un grup bastant novedós, i també tenim el cas de Ramon Godes, que és un guitarrista de Castelló, que ha participat en grups com Malevaje o Los Coyotes, i també aposta pel valencià i és important. El Festival Hostes de Música en Valencià començarà aquest divendres 28 de març a l'octubre Centre de Cultura Contemporània de València, entrades al 50% amb el carnet universitari. Es todo por nuestra parte. Más información sobre estas y otras noticias en la web de la Universitat Politècnica de València, www.upv.es. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Mañana regresamos. Hasta entonces. Adiós. La Universitat de Cambridge ofrece a todo el personal de la UPV la posibilidad de examinarse de sus pruebas oficiales en diferentes niveles. El plazo de inscripció está abierto hasta el 1 de abril y debe hacerse a través del Centro de Formació Permanente de la UPV. La UPV col·labora en el cicle Matisos de Música en Valencià destinat al públic universitari. Tindrà lloc del 27 de març al 20 de juny a les 10 i mitja de la nit a la Sala Matís al carrer Ramon de Campoamor número 60. Està organitzat per la productora Metrònom. El cicle Matisos comienza el dijous 27 de març amb la nit de cantautors Andreu Valor, Josep Lluís Notari i Rubén Durà. ¿Quieres passar un martes de cine? Recuerda que con tu carnet de la UPV tienes dos entradas al precio de 5 euros cada una para ver los últimos estrenos en Cines Babel o Cines Aqua, ABC El Saler i Autocines Star. Consulta la cartelera. ¡Suscríbete al canal!